Respeta, respeto, respeto, me está estimando, amor, me está estimando. Ay, 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 me reventaste la teta, boludo. No, 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 no. ¿Qué se salió? Pero ¿qué estás estimando? A ver, aguántate, aguántate. No sé, no sé. ¿Qué estuvo esta boluda? Perdón, no me di la bolsa. ¿Te pegué muy fuerte? No, no. Amor, perdón. No me quiero reír, pero no puedo. No, qué mala cosa es la hora que estoy. Te pegué muy fuerte, amor. No, por favor, pará, pará. No, ¿dónde vas? Ay, pará, pará, pará. Ay, ay. Ay, no. Lo lastimé muy fuerte, boluda. Le pegué en los huevos re fuerte. No. Le pegué en los huevos. Me asusté, Julio. Soy muy mala para... Para consolarme. Sí, fui sin querer. No, no, no. Oh. Me falta el aire. Eh. No, así que se levanta y me pego sin querer. Oh, sí, pero no puedo, boludo. Así me agarro justo, boludo. Me dió algo que no, tengo que reírme. Sí, no se quiera para estar un poco la cerilla. Se puede tragantar una persona. Ahogar. ¿Eh? Tengo que le dar cuidado con la finilla. Sí, eso me pasa. Perdón. Él me pegó en la teta, boludo. ¿Me pegó re fuerte? Sí. No, por un rato, Coti, por favor. Ay, amor. Muere mucho. Amor. No, no sé algo que me duele. Sí, perdón. A ver si integra bien, 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 bien. No te enojes. No, no estoy enojada. No, estamos jodiendo. Sí, ya sé, bueno, ya sé, pero me duele mucho. Ahora me siento culpable. Vamos. No me mueves por un ratito. Ya se me pasa. ¿Puedes enojar? No, creo que está enojada, boludo. ¿Sabías que sientes en mi relación pasada? Me duele mucho, no me duele. ¿Se te perdonó? Sí, si no pasa nada. Sí, pasa. Sí, el dolor no da. Como que no. Así me está pasando. Posta, que pensé que no te pegué fuerte porque pensé que tenías las piernas cerradas. Y que te pegué en el muslo, boludo. Perdón. Amor, no me odiás. No, yo te estoy odiado. Gracias.